Y vos, ¿quieres seducir a Mili? Me gusta como sos. Me gusta tu pelo, tu risa, tu mirada, tu piel insolente y tus labios de agua. No importa lo que pienses, no importa lo que siento. Y lo que siento no se puede explicar con palabras. Dale, decime que sí. Muñeca Brava, este lunes a las 2 de la tarde por Telefe. Es el cumpleaños de Mili. Que le cumple, corazón. Ay, pero qué lindo abrazo. Lo podemos poner en la fila, Bobby, ¿no? Creo que se acabaron los abrazos. Estaba agradeciendo un regalo. Y porque hoy es el cumpleaños de mi amiga, por si no sabían. ¿Pero cómo nadie me dijo nada? No, no. Qué muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. No sabés cómo le tembló la mano cuando la besé. Esta es de las que caen enseguida. Me muero por tener el negro conmigo. Con Natalia y Facundo. Este viernes a las 2 de la tarde por Telefe. La vida es un castigo. Ya viene Muñeca Brava. Muñeca Brava. El suceso del que te volviste a enamorar. Con Muñeca Brava. Con Muñeca Brava. Con Natalia y Facundo. Este jueves a las 2 de la tarde por Telefe. Una noticia rompe el corazón de Mili. Abuela, quiero que seas la primera en saberlo de manera oficial. Yo creo que ella ya te lo habrá contado, pero me puse de novio con tu ahijada. Ay, ¿vos qué decís? Primero que todavía no formalizamos nada. Y segundo que yo no soy la hija de tu abuela. Mirá que graciosas las mucamitas. Hola, madrina. Hola, querida. ¿Y qué te parece? La noticia que te acabo de dar y vos. Muñeca Brava. Con Natalia y Facundo. Este viernes a las 2 de la tarde por Telefe. La vida es un castigo.